Para todos los que aún no lo sepan, os quiero recordar que tengo un canal secundario en el que subo todo tipo de juegos, ¿vale? En el que nos lo pasamos genial, ¿vale? Subo juegos como Clash Royale, como Plantas contra Zombies, Pokémon Duel, Geometry Dash y muchos otros juegos que me pedís en los comentarios, así que ya lo sabéis chicos, iros a la descripción donde tenéis mi canal secundario y no me alargo más, ¡adentro vídeo! Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a otro vídeo abriendo huevitos. Vamos a abrir este de 10 y vamos a ver qué tal sale, va, me estoy con Royben y Melo, ¿qué sale chicos? Dratini. Yo creo que va a salir un Mantine. Mantine, Dratini y yo, y a mí me encantaría o Larvitar o Marip, obviamente, ¿vale? Que son los dos más raros. Así que nada, vamos a darle, aunque un Chancy también estaría muy, muy guapo, ¿eh? Atento al Mantine. Venga, venga. ¡Oh no! No me lo puedo creer. ¿Qué lo he dicho? Eres, eres un Bocas, en el vídeo, en el vídeo de las evoluciones con objeto abrió su bocaza Royben y me salieron malos, y ahora abre su bocaza otra vez y me sale un Mantine, no lo voy a dejar hablar más chicos, o sea, me trae muy mala suerte cada vez que abre la boca encima, bueno, los mejores y fuerte. David, te estabas, te estabas, te estabas, te estabas tan culado. Vaya huevito de 10, vaya huevito de 10. Bueno chicos, a ver qué salen los siguientes huevos, a ver si tengo un poquito más de suerte. Bueno chicos, vamos a abrir este huevito de 10 y a ver qué me sale. Vamos allá, a ver si hay suerte. Venga, venga, dame algo rico, dame algo bueno, por favor. Vamos, vamos. ¡Un Daratini! Pues está muy, pero que muy bien chicos. Vamos, ah, yo creo que no ha salido bueno, ¿eh? Yo creo que no ha salido bueno, realmente fuerte. Qué lástima, que no ha salido bueno el Daratini, pero esos caramelitos me vienen muy, pero que muy bien. Bueno chicos, se me van a abrir 6 o 7 huevitos de 5 kilómetros, así que vamos a ver si tengo suerte y me sale algo bueno. Venga, vamos a darle al primero ya. No esperamos, a ver qué sale, a ver si hay suerte. Pues un tentacul, muy bien, claro que sí, no podría faltar porque me he tos de agua de estos que me salen a patadas. Vamos a valorarlo, los mejores, defensa, lo mejor que he visto nunca, hasta 96, aunque también puede ser 82. Ya lo miraré más tarde y nada, vamos a seguir abriendo huevitos, ¿vale? Os digo que tengo bastantes para abrir, así que nada, vamos a darle a este. Vamos, va, dame algo de suerte, por favor. Dame algo de suerte. Otro tentacul, no me lo puedo creer. No, además de que se me está yendo el internet, que también, muy bien. Otro tentacul, o sea, en serio, dos tentacul seguidos, los mejores, defensa, lo mejor que he visto nunca. O sea, en serio, igual D también, madre mía chicos. Estoy flipando, hay dos tentaculs igualitos me han salido, muy bien. Ahora el tercero ya y hacemos el triplete, claro que sí. Vamos, un fanfi, bien, menos mal, menos mal que recompensamos esos tentaculs con un buen fanfi. Bien, 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 vamos a valorarlo. A ver si ha salido bueno, va, dime, 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 realmente, pues no, no ha salido bueno. No caerá esa suerte, vale. Vamos a seguir, tengo aún como cuatro huevitos. Bueno chicos, se me ha cerrado la aplicación, ya sabéis que esto pasa algunas veces. Y fijaos, aquí está todo lo que me ha salido de los huevos, vale. Habían dos de diez para abrirse y fijaos que he tenido muy mala suerte porque me ha salido un kabuto. Vale, ya tenía bastantes kabutos. Pero vamos a valorarlo, no los he valorado aún. Salud, ataque. Defensa, atención, atención que como diga, puede enfrentarse a los mejores, es lo mejor que he visto nunca, puede ser cien por cien. Ahora mismo tengo el corazón, madre mía como tengo el corazón. Bueno, me da miedo darle porque va a ser fuerte y me voy a cabrear. A ver, el internet otra vez, a ver qué le pasa a mi maldito internet que me está aquí molestando. Vale, vamos a darle. Madre mía, mira que tengo mala suerte, es que ni para eso, ni para eso. Podría haber sido cien por cien, pues no, tenía que salir fuerte. Maldito seas, kabuto, maldito seas. Vale, vamos a valorar el painko, a ver si este ha salido bueno. Los mejores, defensa, lo mejor que he visto nunca. Bueno, está bastante bien, qué rabia chicos. Y después me ha salido un Pidgey y un Ekans, así que nada más bueno. Y nada, voy a incubar más huevitos, esperemos que la próxima vez el juego no me dé esta mala pasada y que podamos verlos todos ahí en directo como siempre. Bueno chicos, se me va a abrir un huevito de cinco, vamos a ver si tengo suerte, me sale algo decente. Vamos allá, vamos allá, huevito de cinco, dame algo rico, vamos. Vamos, un Drossi, pues bueno, bueno, no está mal. Y no es un buen Pokémon para prestigiar, pero me esperaba algo mejor. A ver, vamos a valorarlo realmente fuerte. No ha salido bueno, pero no pasa nada chicos, más caramelitos. Y nada, a seguir abriendo más huevitos. Bueno chicos, otro huevito de dos, vamos a ver que sale de este. Le damos ya, venga, 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 algo bueno, algo rico, algo que me guste. Vamos, vamos, dime que sí, dime que sí. Un Remorite. Un, no me veis mi cara, pero es una cara de decepción. De esas que dices, madre mía, vaya cara de decepción que me llevas David, ¿sabéis? O sea, es que tengo, me salen octilleris a patadas, ¿sabéis chicos? Los mejores, defensa, lo mejor que he visto nunca, está normalito este Remorite. O sea, normalito, ¿vale chicos? Y nada, a seguir abriendo más huevitos a ver si el siguiente me sale mejor. Bueno chicos, se me van a abrir dos huevitos de cinco que voy a quitar un momento la plus, ¿vale? Que no salga por ahí. Y vamos, vamos a ver qué sale, a ver si hay suerte. Vamos, 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 dime que sí, dime que sí. Algo bueno, algo bueno, por favor, dame algo bueno. ¡Un Porygon! Pues sí que ha salido algo bueno, madre mía. El segundo Porygon que me sale ya de huevo, chicos, no me lo esperaba sinceramente. Últimamente estoy teniendo suerte y me están saliendo bastantes. Nada, realmente fuerte, no ha habido suerte con los CVs, pero bueno, un Porygon mola muchísimo. O sea, en serio, llevaba casi un año que no me salía ningún Porygon y la moto está haciendo ruido. No pasa nada, vamos a abrir el segundo huevecito, a ver si hay suerte en este segundo. Vamos, va, dime que sí, dime algo más bueno a un QPorygon. Vamos, vamos. Pues no, un Stunler, ya tengo bastantes Stunlers, la verdad, y es un Pokémon que no sube mucho. Bueno, chicos, vamos a abrir este huevito de 10, a ver si me trae un poquito de suerte y me sale algo bueno. Vale, va, chicos, ¿qué creéis que me va a salir? Dratini, Painko, Maintain y Dratini también. Pues venga, y yo digo, yo digo, ¿qué digo? Yo digo un Chansey, un Chansey estaría muy, muy bien, ¿eh? Venga, va, ¿qué sale? ¿qué sale? ¿qué sale? Un Painko. ¡Un Painko! Bueno, ¿cuántos Painkos me han salido ya de huevos de 10? O sea, madre mía, es que me han salido a patadas realmente fuerte encima, encima no ha salido bueno. Pues nada, chicos, a seguir haciendo más y más y más y más kilómetros. A ver si alguno de estos huevos de 10 que aún estoy incubando, fijaos que aún tengo aquí un par más, me sale algo mejor que este Painko. Bueno, chicos, se me está abriendo un huevito de 2 kilómetros. Vamos a ver si me sale algo decente, vamos a darle aquí ya algo guay. Vamos, no sé si siguen saliendo en los dedos ahora. Pues un Nidoran. Has fallado, Andrés, ¿eh? Me has fallado. Siempre que dice Andrés un Pokémon me sale. Vale, como ese Painko que ahí te has colado, ¿eh? Vale, los mejores, salud, ataque... ¡Uh, qué susto! Fuertes. Bueno, ha salido un Nidoran, que no está nada mal. Y nada, chicos, a seguir abriendo más huevitos. Bueno, chicos, vamos a abrir este último huevito de 10 para acabar este vídeo de abriendo huevitos. Y vamos a ver si me trae suerte. ¿Qué estaría bien? Pues un Larvitar, un Marip o un Chansey barra Snorlax. También estaría muy bien. Vale, chicos, así que vamos a ver si tengo suerte. ¿Qué sería una putada? Pues un Gligar o un Pineco porque me salen muchos. Vale, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Pues una Militank. Pues aún no me había salido ninguna Militank de huevo de 10. No es el mejor Pokémon que me podía salir. Fijaos que me ha salido con muy buenos ataques para defender. Con el golpe de cuerpo es muy buena para defender. Pero qué rabia una Militank, chicos, no es... A ver, a ver, los mejores, ataque fuerte. Tampoco ha salido excesivamente buena. Bueno, no está mal del todo, ¿vale? Ha salido un huevo medio decente. Y nada, chicos, con esta Militank yo creo que vamos a acabar este vídeo abriendo huevitos. Espero que dejéis un buen like al vídeo. Os mando un saludo a todos. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo.